El ministro de Hacienda tiene en las manos una gran responsabilidad del país y buscar las mejores alternativas es una de las situaciones que se está enfrentando y se va a enfrentar en el gobierno. Considero que durante muchos años partidos políticos que han gobernado han ocupado plazas para activistas, para pagar favores y un montón de cosas. Entonces yo creo que es válido revisar el tema del exceso de personal. Sin poner un mayor ejemplo, yo soy de Santa Ana. Santa Ana era una alcaldía que trabajaba con 600 empleados varios años. Después llegó a 1.600, 1.800, no tengo bien el dato, pero todos eran en el tiempo de Arena y FMLN, eran personas que trabajaban partidariamente. Entonces llegaba un gobierno, los ponía, ponían otros. Entonces ese tipo de cosas yo creo que todavía podría existir en muchas instituciones. Y si hacemos una revisión del trabajo de cada uno de los empleados, yo creo que es válido ver quién está haciendo bien sus funciones, quién está trabajando y quién no está trabajando. Si el que no está trabajando no es la pena tener cobrándolo sin que haga un trabajo para el Estado. ¡Gracias!